Ando changarreando rico, el sabor es mexicano. Cuando llegamos la piña se estaba terminando de asar y era acompañada por unos impacientes habaneros esperando convertirse en salsa. Resulta que solo viernes y sábado se puede visitar Guacamole, un asador entre los metros Bondojito y Talismán, donde la parrilla bajo una lona roja enloquece a sus clientes. Todo empezó como si estuviéramos en casa, una carne asada con los amigos, queríamos que la gente se sienta entre amigos, que venga un sábado a comerse un taco a la parrilla, tomándose una cerveza, tomándose un agua hecha en casa y que se sienta con amigos. Haciéndole honor al nombre del negocio hay un mall cajetote lleno de Guacamole, para que le eches todo el que quieras a tus tacos. Y nada de que está bautizado con agua, ¿eh? Se prepara con montones de aguacates, sal. Ah, y eso que ves no es Guacamole del otro día, es una pasta de 5 chiles, receta secreta de la casa. Cebolla morada, cilantro y listo. Un taquito con tortilla recién hecha. La idea de Guacamole es tratar de hacer el taco chilango, el taco banquetero, con carne fina, con carne de buena calidad, con cortes. De que la gente tuviera la facilidad de comer un buen taco con un buen corte. Tenemos ribeye, tenemos New York, tenemos tibón, tenemos picaña, tenemos roast beef, el estilo de Guacamole, meter buena carne, carne fina. Las carnes asadas van a dar a un recipiente donde reposan y esperan ser servidas en taco o tostada. Creo que hay mucha diferencia entre el taco y la tostada. Aunque es la misma tortilla, obviamente, el carbón da muchísimo sabor a todo, a la carne, a la tortilla. Pero una tortilla dorada se puede comer sola, se puede botanear con Guacamole, se puede comer con opalito. Entonces, creo que sí hay mucha diferencia en sabor, a pesar de que es la misma tortilla. ¿Pero qué creen? El Guacamole tiene una fuerte competencia. ¿Se acuerdan de las piñas y habaneros? Bueno, igual van molcajeteadas con ajo, sal, cebolla asada, aceite y cilantro. Pero, la verdad, se dan un quien vive con el Guacamole. El taco de chile güero. La familia de mis padres son de Michoacán. Allá se come mucho el chile güero y quisimos hacerlo en taco. Entonces, va a ser el taco güero, relleno de queso y la carne de su elección. Cualquier corte que gusten puede ir en el taco güero. No faltan tampoco los tuétanos asados. El tuétano, pues, un clásico, creo, de la cocina mexicana. Ha vuelto para la cocina mexicana, la verdad, tomó su segundo aire. Muy rico y bastante nutritivo. Lo tenemos acá en Guacamole, lo tenemos con, va marinado, va sazonado, con hierbas aromáticas. Muy recomendable también. El elote al grill es un extra. Paulo dice que es el postre. Como buen salsero y parrillero, lo unta con un aderezo de chile de árbol, queso cotija y tocino seco. Tuve muchas quejas de la familia, que no hiciera esto, que no hiciera lo otro. Mi idea no era esa. Mi idea era que la gente se fuera satisfecha. Que la gente se sirviera con la cuchara grande, como decimos aquí en la Ciudad de México. Que no escatimaran. O sea, que se sirvan lo que quieran. El taco debe de ir como ellos quieran. No limitarlos a eso. Esa es la idea mía de Guacamole. Ser atendido como me gustaría ser atendido. Para más antojitos, suscríbete a nuestro canal o en la derecha tienes otras propuestas.